Muy buenos días, señoras y señoras. En primer lugar, agradecer al secretario general del Parlamento Europeo, don Alexandro Ciocheleti, al secretario general del Senado, Sara Sierda, al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, a todos los secretarios generales de los Parlamentos Nacionales Europeos y miembros de las delegaciones que nos honran con su presencia, darles a todos ustedes muy buenos días. Como decía, mis primeras palabras han de ser de una calurosa bienvenida a Madrid. Agradecerles, por supuesto, el esfuerzo que han hecho para estar hoy aquí presentes en el Senado, una de las dos cámaras que componen las Cortes Generales de España. Este año se cumple el 25 aniversario de la importante reunión de Portugal que tanto significó y que sentó las bases para impulsar la participación de los Parlamentos Europeos en el devenir de la Unión Europea. Este proceso culminó en el 2010 con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, que en su artículo 12 reafirma el protagonismo de los Parlamentos Nacionales e incide en que contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión. Por tanto, bajo este amparo jurídico se destaca la importancia que tienen los Parlamentos de la Unión Europea. Desde entonces, la participación activa de las cámaras y del Parlamento Europeo ha sido una constante que les ha permitido contribuir a crear un futuro común en la Unión Europea. La democracia parlamentaria es una de las señas de identidad que mejor definen a los países de la Unión Europea. Está en su origen, está en su evolución y, por supuesto, está en su presente y en su futuro. Los Parlamentos son lugares de debate, diálogo, consenso y de entendimiento entre diferentes partidos políticos, representantes de los ciudadanos que los han elegido con sus votos. Todos ellos tienen un objetivo común, contribuir a mejorar el devenir de la Unión Europea en los próximos años. Los Parlamentos y los servicios jurídicos de los mismos, al frente de los cuales se sitúan muchos de ustedes, tienen la responsabilidad, pero también el deber, que las resoluciones e iniciativas parlamentarias que se aprueban en las mismas se encuentren bajo el principio de legalidad y dentro del ordenamiento jurídico. Estas resoluciones deben respetar el Estado de Derecho y el interés general de la Unión Europea frente a otro tipo de intereses. También estas iniciativas respetan y comulgan con los valores que cimentan la Unión Europea como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Principios no exentos de peligros y amenazas que debemos defender y fomentar con más unión entre instituciones y entre cámaras legislativas, ambas conformadas por la voluntad y el espíritu europeísta que nos ha encomendado la mayoría de los ciudadanos europeos a través de sus votos y que lo volverán a hacer en las próximas elecciones europeas que se celebrarán del 6 al 9 de junio. Este será uno de los asuntos, uno de los temas que además se tratarán en esta importante reunión. En los últimos años nos hemos enfrentado a numerosos desafíos que han puesto a prueba las capacidades de la Unión Europea. Recientemente la Unión Europea está haciendo frente a hechos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también a otros conflictos como el ataque a Israel el 7 de octubre por parte del grupo terrorista Hamas. Además debe superar retos como las crisis migratorias donde miles de personas mueren por alcanzar, por llegar a la Unión Europea en busca de un futuro mejor. El del cambio climático, la descarbonización y la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente de manera ordenada. El de la digitalización, el big data o la inteligencia artificial, la innovación, la ciencia o el idemasi, la despoblación y el reto demográfico, entre muchos otros. Pero también otros que optimizarán recursos como los procedimientos de contratación conjunta y que se tratará en esta reunión. Les animo a que por primera vez se consiga materializar un procedimiento de contratación entre parlamentos a escala europea será la base de muchos otros y permitirá además destinar ese dinero público, esos recursos escasos, dinero de todos los europeos a otras cuestiones que contribuyan también a mejorar su calidad de vida. Solo me he referido a estos asuntos, pero hay muchos más de los que todos somos conscientes. Ustedes son la cúlpide de los servicios jurídicos de las asambleas legislativas europeas, lo que les sitúa por responsabilidad en un lugar predominante dentro de la Unión Europea. Tienen un gran deber, pero también tienen una gran responsabilidad. También atesoran otro hecho muy importante. Estarán en sus responsabilidades durante muchos años. Afortunadamente, estarán en sus responsabilidades durante muchos años. Y esto servirá para que el desempeño de su labor sea correa de transmisión entre las diferentes presidencias de los parlamentos, lo que permite asegurar la continuidad y la fiabilidad de los grandes proyectos europeos, cuya ejecución supere el ámbito temporal de las legislaturas. Por todo ello, se deduce la enorme importancia que tiene esta jornada en el Senado, que servirá de preparatoria de la reunión de presidentes de los parlamentos de la Unión Europea, que se celebrará en Palma del 21 al 23 de abril. Una reunión que será antes de las elecciones europeas, del 6 al 9 de junio. Por tanto, se trata de una magnífica oportunidad para impulsar aquellos proyectos que deberán desarrollarse durante los próximos años y que permitirán mejorar la calidad de vida de los 450 millones de europeos y europeas que vivimos en los 27 países miembros. Estoy seguro que todos los presentes en esta reunión contribuirán con su trabajo y preposición a los fines anteriormente mencionados. Finalizo mi intervención agradeciendo la labor que han hecho todas las personas que han participado en la organización de esta jornada, así como también a los servicios de la Cámara. Reiterarle mi felicitación, mi agradecimiento, la esperanza depositada por todos los españoles ante tan importante cita. Y proseguimos consiguientemente con el orden del día que teníamos fijado. Muy bien, muchas gracias, presidente.